Si les contamos que el precandidato presidencial de Evópolis, Ignacio Briones, se está proponiendo bajar a la mitad del valor del pasaje del transporte público como una medida de alivio para el presupuesto familiar y que tendría beneficios también medioambientales. Estamos precisamente junto al exministro de Hacienda, Ignacio Briones. ¿Cómo está, Ignacio? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Karina, gusto saludarlo. Igualmente, Ignacio, usted ha señalado que pretende financiar esta propuesta aumentando el impuesto específico al diésel en el transporte. ¿Cómo podría materializarse una propuesta como esta, entendiendo que el gremio de los camioneros es el que se abastece principalmente del diésel y es un gremio bien fuerte que muchas veces ha manifestado sus reparos con este impuesto específico? Bueno, varias cosas. Déjenme mirar lo primero. Primero, esta es una propuesta de futuro, no una propuesta de implementar ahora en pleno de la pandemia. En pleno de la pandemia tenemos otras preocupaciones. Esta es una propuesta presidencial. Y se inscribe dentro de un marco, usted lo resumió bien, que es una agenda central de nuestro programa, que es el costo de la vida y el poder adquisitivo de las familias. Y eso tiene varias aristas. Están los alimentos, está el alojamiento, el arrendamiento de las propiedades, el transporte público y también el endeudamiento. En esos cuatro ítems tienes arriba del 50-60% del gasto familiar promedio. Y acá lo que estamos atacando, la propuesta que estamos haciendo, tiene que ver con transporte público. Ya hicimos una propuesta de endeudamiento y seguirán otras. Pero en materia de transporte público, aproximadamente el 15% del presupuesto va a transporte público. Y hoy día lo que proponen nosotros es avanzar en bajar la tarifa a la mitad. Y lo hacemos de forma seria, de forma responsable y sostenible. ¿Por qué? Porque lo financiamos, como usted decía, subiendo el impuesto específico al diésel, que es un impuesto que en Chile es bajo, es un cuarto del que pagan las benzinas, del que pagan todos los chilenos. Y además es bajo comparativamente, hablando con otros países, para un combustible que contamina y contamina harto. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? Es que aquellos que utilizan ese combustible, el diésel, internalicen el costo del daño ambiental que genera. Y eso se hace subiendo el impuesto. No al nivel de las benzinas, lo estamos poniendo apenas a la mitad del nivel de las benzinas. Y con esa subida de 1,5 UTM por metro cúbico, que es el valor actual, a 3 UTM por metro cúbico, que es lo que proponemos, podemos financiar esta rebaja al transporte público en todo Chile. De manera sustentable, responsable fiscalmente y para siempre. Entonces, acá volviendo a su pregunta, lo que tenemos que hacernos es, ¿los privilegios de algunos los vamos a mantener o en cambio queremos cambiarlos para llevarlo en beneficio de muchos? Son la gran mayoría de los chilenos los que usan transporte público. Esta es una medida financieramente responsable y técnicamente impecable desde el punto de vista que usted está encareciendo un combustible que contamina y está llevando esos recursos a subsidiar el transporte público, que no contamina, contamina mucho menos toda vez que se está moviendo la electromovilidad. Ignacio, pero surge la duda inmediatamente, ¿por qué esta propuesta no surgió antes cuando usted era ministro de Hacienda? ¿Por qué ahí no se rebajó el pasaje? Y además entendiendo los subsidios permanentes que ha hecho el Estado al sistema de transporte público en nuestro país, ¿no? Muy simple, pues muy simple. En primer lugar, porque estábamos en otra, tuvimos toda nuestra energía concentrada en la pandemia. Durante la pandemia, el uso del transporte público, como usted comprenderá, bajó significativamente. Pero, perdón, Ignacio... Y esta es una propuesta de futuro. Además, le quiero decir otra cosa. Nosotros ya avanzamos en bajar el transporte público a la mitad para los adultos mayores. Eso lo hicimos en 2019, me tocó negociarlo, y a la ministra Jut, el transporte, implementarlo. Pero usted comprenderá que este fue un año de pandemia. Esto es una invitación a futuro. Y por otro lado, yo era ministro de Hacienda y no presidente. Y esa es la razón por la cual estoy acá, porque quiero ser presidente. Claro, pero se entiende también que durante todo este gobierno, que no ha sido solamente pandemia el gobierno, entonces, también durante su gestión como ministro de Hacienda, nunca escuchamos una propuesta de este tipo. A ver, que a mí como ministro de Hacienda me tocó llegar en medio del estallido social, con las necesidades que ese momento tenía, y luego vino la pandemia, y la verdad es que estuvimos básicamente en la emergencia. Entonces, hoy día yo estoy haciendo una propuesta de futuro, no como ministro, porque yo renuncié al gabinete, para ser presidente y precisamente para impulsar este tipo de medidas. Hoy día estoy presentando una propuesta seria, financiable, que además hace cargo del tema ambiental, y sobre todo, lo más importante, que va en apoyo del bolsillo de la familia final. Mire un ejemplo. Una persona que viaja todos los días en transporte público, gasta al mes fácilmente 40.000 pesos mensuales. Esto le significa una inyección de 20.000 pesos mensuales a su bolsillo, o si usted prefiere, 240.000 pesos al año. ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Estamos en condiciones de hacerlo de forma responsable, pero el dinero tiene que salir de alguna parte, y por eso la propuesta es subir el impuesto al diésel, ni siquiera al nivel que le corresponde, tan solo llevarlo a la mitad del que pagan las benzinas hoy día. Y usted tiene un punto. Los camioneros siempre se han opuesto a esta medida, pero ¿sabe qué? Yo creo que estamos cansados los grupos de interés que bloquean los cambios. Acá lo que tenemos que tener a la vista es si los privilegios de poco los podemos llevar a los beneficios de muchos. Ignacio, le quiero cambiar brevemente de tema respecto a las fechas de las elecciones. Hoy se va a discutir en la Cámara de Diputados una eventual postergación de estas elecciones. Usted es parte involucrada en todo esto, es precandidato de Gópolis. ¿Cómo ve usted? ¿Qué opinión le merece y es partidario usted de cambiar la fecha de estas elecciones, sabiendo que esto podría repercutir en las primarias del 4 de julio? Absolutamente. Mira, yo lo he dicho varias veces. Acá la decisión tiene que ser sanitaria, de la comunidad científica, médica, y no una decisión política. Lamentablemente, algunos partidos políticos lo han visto como esto, como una disputa política. Yo creo que eso es equivocado, no conversa con lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Hoy día lo principal es la salud. Tenemos que cuidar la salud y esto es su toma en base a decisiones con evidencia científica detrás y a lo que dice nuestra autoridad. Así que yo apoyo completamente el que movamos las elecciones y lo que nos pasa a nosotros, los políticos, es secundario. Eso es, a la gente no le interesa, le interesa hoy día su salud, cómo miramos para adelante y ya nosotros nos arreglaremos respecto a cómo llevamos a cabo las elecciones. Sí, sí, sí es muy importante, perdón. Estas elecciones son muy, muy importantes, son las más importantes del retorno a la democracia. Tiene que haber además una alta participación y para eso tenemos que entregarle certeza a la población de que vamos a poder concurrir a votar en buenas condiciones sanitarias. ¿Y usted está de acuerdo con la postura que ha tenido la oposición de pedir nuevas medidas de apoyo económico a la gente en medio de esta pandemia para condicionar la postergación de las elecciones y además medidas sanitarias? Mire, yo creo que son dos temas separados. A mí no me parece que haya que condicionar la postergación de las elecciones, que es de suyo evidente, de sentido común que hay que hacerlo. ¿O es que acaso, si es que no llegan a puerto, van a rechazar el proyecto de postergar las elecciones y van a exponer a la ciudadanía en pleno de la pandemia? Me parece que eso no es razonable, ¿no? Entonces yo creo que cada cosa es su mérito. Discutamos los apoyos a las familias. En eso tenemos todo un acuerdo, hay que seguir apoyando. Nosotros hemos planteado que esto tiene que hacerse con recursos fiscales, esa es la verdadera solidaridad. Y por eso, una vez más, hago la invitación. Nosotros hemos planteado eliminemos las exenciones tributarias aquí y ahora. Las exenciones tributarias son privilegios tributarios que hacen que una persona pague impuestos y la otra no pague impuestos. Ahí hay harta plata, no solo para hoy día, sino que también para mañana, porque tenemos urgencias sociales que ir abordando y por eso es la invitación que yo hago. Ignacio Briones, le queremos agradecer esta entrevista a esta hora de la mañana, que tenga una buena jornada. Yo les agradezco a ustedes, que tengan un excelente día todos ustedes.